Hola que tal amigos, bienvenidos a este video en el cual explicaremos como desarmar una lavadora marca central del modelo antiguo para hacerle limpieza a nuestro tanque y a nuestra canasta lo primero que vamos a hacer es vamos a meter un atornillador de pala y vamos a aflojar los sujetadores que trae la lavadora internamente luego vamos a aflojar acá estos tornillos con un atornillador que son los que sujetan la cubierta de nuestra lavadora vamos a levantar nuestra cubierta con mucho cuidado para que no se les vaya a dañar entonces acá ya levantamos nuestra cubierta la vamos a colocar acá para que no se les vaya a caer acá lo que vamos a seguir es que vamos a aflojar el agitador de la lavadora para poder sacar nuestra canasta esto lo podemos hacer con una llave de expansión acá lo que hacemos es sacar nuestro agitador lo que sale con un poco de presión y acá tenemos ya la canasta de nuestro lavador lo siguiente que vamos a hacer es aflojar acá que es un sujetador de la canasta para que no se vaya a levantar y quitamos acá esta manguera y sacamos la manguera luego quitamos el tornillo que hay acá y luego quitamos la manguera y sacamos la manguera así que vamos a hacer que es totalmente y así que ya se les vaya a sorry ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es abrujar nuestra tuerca, que es la que nos sostiene acá la canasta. Y después de eso, pues ponemos acá otra. Es la rotina. Y ahora sí, vamos a proceder a abrujar la tuerca, que es la que sostiene nuestra canasta. Ya está un poco sucia, revisamos acá. Acá ya aflojó nuestra tuerca, que es la que sostiene la canasta. Esta llave la pueden conseguir en un almacén de repuestos de lavadoras. Es una llave económica, una llave que ustedes pueden tener en su casa. Y con un martillo, con una maceta pueden aflojar y golpear la tuerca. Acá ya lo que se procede es sacar la canasta, que en estos casos se puede pegar bastante y puede causar un poco de trabajo. Acá ya salió. Y lo que tenemos es el interior de nuestra lavadora. Esto lo podemos hacer para hacerle una limpieza a nuestra lavadora. Es algo que se puede hacer con muy poca herramienta, algo que se puede hacer muy fácil. Y pues bueno, acá está la explicación sencilla de cómo se puede desarmar nuestra lavadora. Esta es una lavadora central, es modelo antiguo. Es muy fácil de desarmar y es algo que ustedes pueden hacer en su casa. Y así pueden evitar repagar a otra persona para que venga y les haga la limpieza a la lavadora. Espero que les haya servido mucho este video. Cualquier pregunta, cualquier duda, en mi canal de YouTube pueden encontrar las respuestas. Hasta pronto.